Todo el Caribe en una sola voz Hablando sobre el trabajo del rito, el mito y el teatro Todo el Caribe en un solo corazón En ese corazón que siente los tambores, están también los tambores de la palabra Festival del Caribe en Santiago de Cuba Fiesta del Fuego Fiesta de la memoria y la historia Seguimos tras la huella del Festival del Caribe en la oriental Santiago de Cuba Vamos al contacto allí, en ese territorio del oriente de la isla Con el periodista y escritor Junior Riquenes Bienvenido Un saludo Abel La Fiesta del Caribe o la Fiesta del Fuego Dedicada a los 40 años de la Casa del Caribe El 30 aniversario de Estudio Teatro Macubá Y al 40 aniversario del Secteto Turquino Casi cierra sus puertas Pero nosotros todavía tenemos algunas historias para contar este final El taller de danza y percusión cubana y del Caribe constituye un espacio para que se forjen y se enriquezcan las distintas formas de expresión de la danza en el área De investigarla y promoverla como parte de los procesos identitarios cubanos y caribeños Este taller se ha desarrollado del 3 al 9 de julio Pero escuchemos lo que nos cuenta Bárbara Ramos y Ernesto Triguero Este encuentro, este taller que precisamente tiene que ver con Además de la técnica de la danza moderna De masajes corporales para la relajación Después de una clase como esta Que tiene tanto trabajo corporal Tanto trabajo muscular Y de verdad que ha sido también un encuentro súper Además de que lo hemos disfrutado Ha sido importantísimo Porque tiene mucho que ver con el bailarín Y a nosotros realmente no hace falta Después de una clase Como la de nosotros Que es tan rigurosa Y con tanto esfuerzo físico Tener este tipo de trabajo, de masaje Y de verdad que ha sido importantísimo Para nosotros Y para mí en este caso Que soy la que estoy impartiendo en la clase Porque también me di mi masaje Y me ha relajado Y me he sentido de maravilla Aquí en el taller de danza y percusión cubana y del Caribe Hemos presentado la ponencia Sobre la creación de danzales contemporáneas Cultura de la complejidad Intertextualidad Expresiones tecnológicas en diálogo Que tiene un gran peso ensayístico, teórico Pero es una preocupación Que se tiene en la creación contemporánea Sobre la danza Ante determinadas innovaciones Propuestas creativas y coreográficas Que hacen los artistas Que se ve en el epicentro del mundo ahora No solo en Europa Sino también en América Latina y el Caribe Y desde el punto de vista De la teoría La historia y la crítica Son importantes Visibilizarlos Para estar a tono Con esos criterios Y formas de hacer Que se realizan En la contemporaneidad Santiagoeros y no Santiagoeros Pueden acceder a mis libros Sobre todo Placeres del cuerpo La danza en Santiago de Cuba Que es una historia de la cultura En Santiago de Cuba A través de la danza Y los bailes Hola a todos Soy Francisco Rubén Nieto Miembro del COFAR Consejo Federal del Folclore de la Argentina Director por la provincia de Córdoba Argentina En el COFAR En primer lugar Quiero agradecerle En esta oportunidad Por compartir con todos ustedes Este hermoso festival Y esta hermosa organización Que lucha por el patrimonio cultural Le agradezco Al taller de danza y percusión cubana Y del Caribe En el Festival del Caribe Fiesta del Fuego De esta edición Julio 20-22 Como así también Un eterno agradecimiento A Mariela Montel Semanat En esta oportunidad Quiero comentarle Que el trabajo Sobre estas danzas nativas cordobesas Creación de Cirilo Allende Es un prestigioso cantautor Escritor Y compositor Que vivió en Alta Gracia Córdoba Argentina 1894-1970 Le comento Que las letras De estas danzas Están relacionadas Con la fauna autóctona De nuestras serranías cordobesas Nacieron en 1940 Aproximadamente Aunque en 1957 Toman mucho auge A través En lo musical Por los trovadores de Córdoba De los hermanos Comba Y por la danza Por la cruzada nativista Del profesor Aldo Benzone Estas dos personas Fueron grandes Defensores Del patrimonio Musical y danzario De Córdoba Y como para ir Cerrando esta charla Opino Que las danzas Han sido Y es una de las herramientas Más importante Para la preservación Del patrimonio danzario Entonces Se puede decir O podemos decir Que la danza Como cultura Es y será La resistencia En América Latina Y si Dios quiere Hasta pronto Y volver a tener Alguna vez en esta vida Pisar el suelo cubano Y disfrutar Con todo usted Y su cultura La muestra De cine caribeño También tuvo lugar En este festival Del Caribe O Fiesta del Fuego Un taller Auspiciado Por la Casa del Caribe El Museo de la Imagen Y el Sonido Y el Centro Provincial De Cine Este espacio Estuvo coordinado Por el poeta Demian Ravilero En la muestra De cine caribeño Se estuvieron proyectando Documentales Películas Y también se estuvieron Presentando libros Dedicados al cine Pero escuchemos A Erian Peña Que vino desde Holguín Para presentar Algunos libros Y participar En este encuentro Personalmente Pude presentar Dos libros El cine latinoamericano Del desencanto De Justo Plana Y En la jornada final Estaré presentando 100 años de cine En Cuba De Ambrosio Forné Además de estar En un panel Sobre el cine Que se realiza En las cantillas Holandesas Y Suriname La parte De habla Holandesa Del Caribe De nuestro Caribe Caribe americano Vale la pena Insistir Y volver una vez Más Otros años Y otras ediciones A este encuentro De cine A este taller De cine Desde el Caribe En esta ciudad Que es la capital Cultural De esta área Geográfica De América Y para el cierre Del Festival Del Caribe En el Desfile Del Fuego Se entrega La dedicatoria Del 42 Festival Que se desarrollará Del 3 al 9 de julio Del año próximo Los grupos portadores Volverán a la calle Santiagoera Para la quema Del diablo En la Alameda Acompañado por el grupo Portador De Barranca Como es tradicional Ya vamos cerrando Estos reportes De Festival Del Caribe En 2022 Pero si usted Quiere disfrutar Esta fiesta Paso a paso Y toque a toque Los esperamos En la ciudad De los corazones abiertos Los esperamos Aquí En Santiago De Cuba Hasta entonces Un fuerte abrazo Jornadas intensas De reconocimiento De homenaje Pero también De investigación Y descubrimiento Concluye El Festival Del Caribe Las puertas abiertas Para nuevas historias Esta es una realización De Abel Rosales Y Junia Enrique Vamos a quemar El diablo Pa' que no venga el líder Eh, eh, eh Eh, ah, eh Desde el 9 de julio Nos vemos aquí otra vez Eh, 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 ah, eh El árbol de la cultura Florecerá otra vez Eh, 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 eh Eh, ah, eh Las calles de mi Santiago Se encenderán otra vez Eh, eh, eh Eh, eh, ah, eh Y Junia Enrique Eh 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 Gracias por ver el video.